...que tienen un significado especial y la que ayer logró el Real Jaén es una de ellas. Los jienenses ganaron en el campo de la Olla Lorca por un gol a dos y mantienen sus aspiraciones de jugar la fase de ascenso. El partido se puso muy complicado porque el primero en marcar fue el equipo murciano. El Real Jaén se veía sorprendido en esta acción. Era el 1-0. Pero el Real Jaén no bajó los brazos y creyó en la victoria. Con un sutil espléndido y con la efectividad de Fede, los jienenses empataron. La perseverancia tuvo su premio porque Fede volvía a acertar y anotaba el 1-2. Trabajada victoria de un Real Jaén que fue de menos a más.